¿Comparció una foto con una mascarilla que le estaba faltando aire? No, lo que pasa es que andamos dando unas nubalizaciones, nos enfermamos, nos enfermamos bien, primera vez que no le había dicho nada hasta que no me aliviara, me pegó influenza. Estuve batallando como 12 días, la semana pasada anduve batallando mucho para cantar, esta es la semana que empezamos y ya parece que la voz ya se puso bien y pues échale ganas, gracias a Dios fue la influenza, la más tranquilita, la que bendito Dios me pegó, ya salió para adelante, no lo había comentado hasta que no me aliviara, porque cuando me dijo la influenza como que pegó un brinco para atrás, me asusté, pero no, todo bien. Yo soy una persona de que cuando me enfermo, soy 100% dedicado a tomarme medicamentos, bueno, soy una persona que me gusta mucho la vida que vivo, la vida que Dios me dio y quiero vivir mucho tiempo y trato de hacer las cosas como el doctor me las indica. ¿Qué piensa de la salud de José José que se le encontró un cáncer? Nos da tristeza que una persona tan querida esté pasando por esos momentos, yo no quisiera estar en sus zapatos, yo creo que es una enfermedad que todo el mundo le teme y sabemos que es muy difícil luchar contra ella, pero le deseamos toda la vibra, lo mejor es la suerte del señor y que salga adelante con la enfermedad. Yo me quito el sombrero y yo creo que a todos se lo quitan, José José yo creo que es lo máximo que nos haga México, a mí la verdad me encanta su voz y me pesó mucho que ya no pudiera cantar el señor y más que me dice que está enfermito, pues le mando un abrazo y que Diosito me lo bendiga. Esa canción, como la flor.